La calle está mala, pistolas llenas balas, los proyectos están calientes, velándose de la jara The government's corrupted, mentiras y mentiras, en cualquier momento nos tiran a un campamento de clima Everybody's trying to sell, they end up in the cell, están solos, gritan YOLO like they wanna burn in hell Chamaquitos al garete, porque en casa no hay amor, discutiendo como loco, everything's out of control La droga, la coca, el alcohol, accidentes, tiroteo, depresión y mal humor Todo el mundo está pelado, trabajando pa' los viles, hay muchos seguidores Pero a Cristo no lo sigue en el sistema escolar, si puedo llamarlo eso Ya que están tratando a bar nuestros hijos como si fueran unos presos El cristiano está en la iglesia, mientras la calle se quema Dios te habla y te manda pa' allá afuera, pero le cambias el tema ¡Qué pena! Everybody's having sex Un lápiz venenoso con Jesús, es que yo gozo con su nombre en el papel Porque todo lo que hago tiene que llevarte a él Aunque el mundo ve, está frío, la gente está perdida Todo el mundo está pecando, la iglesia está vacía Podemos vivir si a Jesús aceptamos, pero mal estamos Perdóname por mis pecados Perdóname Señor El cristiano a mí me mira y me dice no, no Pero Jesús me dice, el que te escogí fui yo Dile al mundo la verdad, lo que yo hice con tu vida Los milagros que yo he hecho y mis palabras en la Biblia Mi gente, tenemos que salvar y bautizar Orar y dejar de criticar Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar Esto no es una batalla contra hermanos por allá Cristo viene pronto, el tiempo se aproxima Las señales se ven hasta en la clima Enfermedades, terremotos, super huracán Un país donde un hombre con un hombre es normal Y yo no quiero juzgar Simplemente estoy hablando, que lo que dice en la Biblia Ahora está pasando, y tú no estás escuchando Ignorando la palabra No aceptan a Cristo, pero votan por Obama No acepto la palabra Gracias por ver el video.